Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. Cien empresarios, cien historias de vida. Pedro Nelos Pina Vázquez, fue un importante empresario capaz de verter sus conocimientos en la práctica política para la búsqueda del bien común. Pedro Nelis Ignacio Tomás de Villanueva, nació el 18 de septiembre de 1858 en el Palacio Presidencial de Bogotá, ya que su padre era entonces presidente de la República. Con Mariano Pina, le tocaron unas épocas muy difíciles, especialmente en esa época cuando la revolución encabezada por Mosquera. Había una incertidumbre en el país, en el departamento de Antioquia, donde está dividida en varias provincias, digámoslo así. Mosquera inició la revolución con la provincia del Cauca, que también salió triunfante. Después de Mosquera, cuando triunfó, hizo o pretendió fusilar a don Mariano Pina. La constante persecución por parte de los liberales, obligó a la familia Ospina Vázquez a refugiarse en diferentes lugares del país y del continente, y a la vez ejerció una fuerte influencia en el talento político de los pequeños hijos, especialmente de Pedro Nelis. Pedro Nelis y su hermano Julio regresaron a Colombia tras finalizar estudios de ingeniería de minas en la Universidad de Berkeley, en California. Siguiendo los consejos de su padre, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en su Antioquia Natal. De esta manera comenzaron una vertiginosa carrera como impulsores del comercio y la industria en el país. Fue mucho en la parte de la agricultura, la ganadería, la educación y la minería, digamos que fueron las bases de los negocios de estos dos hermanos de Ustina. A partir de 1890, Pedro Nelis ocupó el cargo de gerente de la firma familiar y para fines del siglo ya había realizado grandes obras como el Matadero de Medellín o posicionar su empresa como principal exportadora de café en el país. Además planeaba el establecimiento de dos fábricas, una de dinamita para minería y otra de calzado para el creciente mercado antiguo. Yo creo que indudablemente tenían unas condiciones intelectuales y físicas dedicadas al trabajo y a la investigación. Y es que muy especial, como le digo, que indudablemente influyó mucho en el desarrollo de la acción que el país. Mientras su hermano se orientó más a la actividad intelectual y agrícola, Pedro Nelis se interesó por la industria y la política. Al igual que su padre, vivió una intensa vida política desde la torre del Partido Conservador y culminó su carrera con la presidencia de la República. Su gestión reveló su sello de ingeniero y empresario al impulsar obras modernizadoras. Tras la presidencia, Pedro Nelis Pino Bastos se dedicó junto a su familia a la ganadería en el norte del país y noreste del departamento. Murió el primero de julio de 1927 en la ciudad de Medellín, dejando un legado de conservadurismo modernizador en el aspecto político y un ejemplo de emprendimiento para toda la región. Cien empresarios, cien historias de vida.